Hey, hola que tal amigos de youtube hoy les traigo un nuevo video en el día de hoy nos encontramos con Minecraft Poke Edition 1.2.20.1 y en el día de hoy les vengo trayendo un addon bastante bueno que vendría a ser el de Bumblebees o sea que ya tenemos la posibilidad de tener abejas dentro de Minecraft Poke Edition y la verdad es un addon bastante bueno que tiene colmenas al igual que y si quieres saber como instalar este increíble addon al igual que como descargarlo solamente queda en este en el video que ya regresamos y para descargar este increíble addon solamente tienen que irse a la descripción de este video y descargar el addon que ahí estará y también decir que necesitamos de un explorador de archivos en mi caso yo utilizo Sfile Explorer si tienes algún otro administrador que te sirva para descomprimir o incluso más cosas pues también viene bien o si no aquí en la descripción también estará el enlace de descarga de Sfile Explorer solamente le dan click esperan los 5 segundos de publicidad y ya descargan lo que necesiten y ahora procedemos a buscar nuestro addon en este caso si lo descargan siempre va regularmente a estar en Download es la carpeta de descargas del sistema pero en este caso yo lo tengo en otra parte que sería addons y mods en este caso este es el archivo que les dejaré en la descripción ya como saben le dan click esperan los segundos de publicidad y ya lo redirige a Mega o Mediafire en este caso tocamos el addon y ya se nos abriría Micropoke Edition y tendríamos que esperar a que nos cargue para que empiece la importación de nuestro addon y como ven aquí dice Bumblebee importado con éxito y una vez que se importe nuestro addon solamente tendríamos que darle a jugar en caso de que ustedes quieran agregar este addon a un mundo que ustedes ya tengan solamente le dan al lapicito donde está el mundo y van donde dice paquetes de recursos y aquí donde está este addon lo tocamos y le damos a este icono de más para que se aplique nuestro pack de recursos al igual que también el pack de comportamientos vamos a aplicar este y ya tendríamos correctamente aplicado nuestro addon y ya le daríamos a jugar y ya estaría implementado pero si quieren crear un nuevo mundo solamente se van atrás le dan aquí como si fueran a crear cualquier otro mundo distinto y aquí vamos a hacer lo mismo escogemos los packs de recursos implementamos aquí y también en el pack de comportamientos y ya le daríamos continuar y después a crear para que se nos cree el nuevo mundo en este caso yo ya tengo un mundo previamente hecho así que solamente le vamos a dar y ya estamos dentro de Minecraft Poke Edition y decir que muchas gracias por el apoyo que he tenido en los vídeos aunque he estado un poquito triste debido a que las visitas no han sido las esperadas pero bueno tengo que seguir trabajando al máximo al igual que decir que más adelante estaré saludando a los suscriptores al igual que las personas que dejaron su comentario y también su like bueno si quieres salir saludado también en un próximo vídeo solamente deja tu comentario y tu like además si en un vídeo no saluda a las personas en el próximo las saludaré porque de pronto me he olvidado o incluso no he podido hacerlo y como estarán viendo tengo aquí un mundo de abejas y vas a decir Esteban pero ¿cómo va este dado? bueno decir que los murciélagos son reemplazados por las abejas por lo tanto las abejas las encontraremos dentro de las cuevas si seguramente están viendo estas abejas es porque tengo un spawn al igual que he generado muchísimas al igual que como estarán viendo tengo aquí unos como se dice granos de cacao en este caso son las colmenas que si nosotros las cortamos en este caso voy a ponerme en supervivencia un momento a ver nos ponemos en supervivencia y en este caso cuando estemos en la jungla y tengamos este cacao será reemplazado por la miel que vendría siendo el panal de las abejas y bueno vas a decir Esteban pero ¿para qué nos sirve esto? bueno decir que solamente las colmenas se generan en la jungla por lo tanto les dejaré unas semillas incluso si nosotros cogemos nuestra miel o los granos de cacao podemos hacer galletas de miel con trigo y demás como estarán viendo tengo aquí unas galletas de miel que la verdad están muy bien trabajadas dentro de la textura y hay veces que las abejas medio nos atacan por lo tanto es un addon bastante bueno decir que pues también dejaré en la pantalla unas semillas de jungla por si quieren encontrar los panales directamente para que no tengan que estar por ahí buscándolos una semilla de jungla y bueno como les decía las abejas las encontraremos en las cuevas y la verdad bastante bien porque nos implementa un nuevo animal bueno reemplaza el murciélago pero da una característica nueva y por eso es bastante bueno y otro cambio que hay es que tenemos el oneicom que sería la terracota marrón en este caso es como el panal en sí que no está procesado y si nosotros cogemos un horno en este caso lo voy a poner por aquí y vamos a colocarlo y vamos a entrar aquí y colocamos la terracota marrón que vendría siendo el panal en sí un panal entonces con la miel no procesada en este caso diríamos que se está procesando la miel para que nos dé un panal de miel seco como ven tenemos aquí el generador de murciélago que serían las abejas en este caso y bueno como les decía hay veces que nos atacan estas abejas la verdad va bastante bien y bueno ahora que tengo hambre voy a comerme una galletica de miel que están súper sabrosas y la verdad está muy bien trabajada la textura al igual que tenemos un aguijón sí 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 tenemos el aguijón el aguijón de las abejas que sería reemplazado por la espada de madera es decir la espada de madera se reemplaza por el aguijón en este caso pues le cambia la característica totalmente y pues viene bastante bien para intentar atacar o solamente meramente estético y pues bastante bien y como lo prometí de deuda vamos a empezar a saludar a las personas que han dejado su like y su comentario un saludito para Dylan Craft Morty Malvado El Chulia Trunks del Futuro Jesse Gamer Fabrics GT Cerragro Valery Joel Martínez Cristo y Manolo un gran saludo para ustedes y ya saben solamente dejen su like y su comentario para que sean saludados en el próximo así que pues espero que les haya gustado el video si es así no les olviden dejar su like hasta la próxima adiós